¡Suscríbete! Es más caro, ¿verdad? Sí, sí, hola. Pero bueno, yo me traigo nuevo. Sí, vete con cuenta. Olvídate. Qué genial, gracias. Gracias, Ibi. Gracias. Gracias, Ibi. Gracias, Ibi. Gracias, Ibi. Gracias, Ibi. ¿Quieren ingresar? ¿Bajo las arcadas? Sí. Bajo las arcadas, mano derecha, están en el traje. Ahí ponen a la entrada y tienen una agenda del lugar. Gracias. Gracias por ver el video 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 Hey Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias 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 por ver Gracias Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver 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 Gracias Gracias por ver Gracias por ver Gracias Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver